Y otra vez, estamos de vuelta, Los Super Chavarros Cantándoles amor eterno Y para todos esos seres queridos, que ya no están con nosotros En especial, para ti hermanita Susy Te amo Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estoy Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás hubieran cerrado nunca y exterminándonos Amor eterno Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo, para seguir Amándonos Y yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tenga más tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo, de la misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de este mundo Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás hubieran cerrado nunca y exterminándonos Amor eterno Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo, para seguir Amándonos Y te digo adiós, para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti Yo aquí te dejo a tu hija, cántale con sentimiento más de mí Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás hubieran cerrado nunca y estar mirándonos Amor eterno Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo, para seguir Amándonos Amándonos Y recuerda Que siempre, siempre pa' adelante nomás mi viejito Los Super Charro Dicie Amor eterno Amor eterno Gracias por ver el video.